¿Qué implica este preacuerdo que acaba de anunciar el ministro Prat-Gay con algunos bonistas que no habían entrado en el proceso de canje de deuda? Argentina ha pagado regularmente hasta el junio 30 de 2014 donde por efecto de la sentencia agresa ratificada en tercer grado por la Corte Suprema que la rechazaba en junio 2014 se bloqueó el pago, el primer pago de 600 millones que Argentina efectuó al Boni, Bank of New York y que desde entonces los italianos y así todos los que entraron en el canje no cobran, están en default, entonces sería oportuno preocuparse y tratar de ver cómo se puede solucionar esta cuestión de aquellos que entraron y que sacrificaron el 65% de la acreencia se aceptaron el 35% El mal es que no se habla de ellos, yo no veo a corto plazo una solución posible por varios motivos, entre los cuales está una ley que nadie menciona que es la ley 26984 titulada Pago Soberano de la Reestructuración de Deuda sancionada y promulgada el 11 de septiembre de 2014, si uno lee esa ley sabe muy bien que hay que hacer Ahora, usted cree que de confirmarse el acuerdo con este grupo pequeño de bonistas que usted nos mencionaba, habilitaría de alguna manera una suerte de reclamo de aquellos grupos de inversión que si aceptaron las condiciones de los canjes? Ahora, la primera cosa que nos concierne es que Argentina cumpla con lo que ya ha sido pactado, con lo que ya ha sido decidido, con lo que ya ha sido aceptado O sea, con pagar todo lo que tiene que pagar porque hace 18 meses, lo repito, no está cobrando el bonistas italiano y Argentina, está depositando en el fideicomiso Banco Nación Pero el hecho de depositar en el fideicomiso Banco Nación no significa que nosotros, yo me identifico idealmente con los bonistas, cobremos Es muy probable entonces que este grupo de personas que estamos hablando vaya a la justicia a hacer este tipo de reclamo No es un grupo de personas, es el 94% de la deuda externa argentina Estos señores que tienen unas sentencias son el 3%, son los fondos buitres verdaderamente con los fondos que ustedes mencionan Después están los mitú, aquellos que no tienen sentencia pero están en las mismas condiciones Entonces se presentan delante del juez Griesa diciendo Si usted favoreció a estos señores con una sentencia, nosotros, mira, estamos en la misma condición Y justamente necesitamos el mismo tratamiento